Hola que tal mi gente, hoy vengo con este vídeo ultra improvisado que no sabía que iba a grabar pero siempre me gusta improvisar un poco cuando tengo cosas que regalarte sobre todo y cosas gratis que merecen la pena Bueno, vamos a hablar y te voy a dar 46, creo que son 46 librerías completas de Contact 6 Una auténtica pasada No sé cuál es el valor exacto de todo lo que te puedes descargar gratis y de manera legal pero es una locura y no sé cuánto tiempo va a estar, ¿vale? Hoy sí sirve, mañana quizá también, dentro de un año quizá también o dentro de 3 horas no Por eso si estás viendo este vídeo quédate hasta el final para ver cómo descargarlo y justo después de verlo ve a la descripción, entra y lo descargas rápidamente Lo intentas por lo menos, ¿vale? Porque es una oportunidad de oro Ya sabes que me gusta traer aquí al canal las mejores oportunidades de conseguir música gratis porque siempre ya sabes que estoy a favor de poder conseguir grandes temas y grandes producciones sin tener que gastar un duro o lo menos posible Bien, vamos al lío ¿Qué es Contact? Contact 6 es un plugin de sampleo, un sampler que probablemente sea el más famoso junto a SampleTank, creo yo y que sirve pues para eso, para sacar sonidos realistas o no de diferentes librerías y esas librerías son lo que yo te voy a proporcionar totalmente gratis antes de que termine este vídeo En este vídeo Bien, pues bueno, Contact 6 ya te digo Es la plataforma definitiva de sampling, como pone aquí La verdad es que está muy bien Si no lo conoces, te recomiendo que busques más info sobre él Donde puedes sacar cualquier tipo de sonido para hacer tus canciones Ahí está la página oficial donde te lo venden y tal, de igual Échale un vistazo si quieres También te dejo el link en la descripción Y bueno, tiene un precio de 399 euros Para que lo veas No es barato lo que es el plugin en sí Pero bueno, puedes descargar una demo Y si te gusta, pues luego ya se lo pides a los reyes O a Santa Claus Y que te lo traigan O ahorras La verdad es que con este solo plugin Puedes sacar todos los sonidos prácticamente de tu canción Con eso y con las librerías que te voy a dar en este vídeo Ya lo tienes todo para empezar a hacer auténticos temazos O sea que, bueno, si lo piensas es una inversión Tampoco es tanto Luego cada actualización te vale 99 euros Ya te digo Puedes probar con la demo Probar con mis librerías que te voy a dar Y ver si te convence o no Yo te lo recomiendo bastante Si no quieres este Puedes tirar de sample tan 4 Que es el que yo ahora mismo utilizo Todos son, los dos son muy buenos realmente Pero este es el más famoso Y donde vas a encontrar más librerías de todo tipo La verdad Bien dicho esto Vamos a proceder a enseñarte Cómo se descargan esas 46 librerías Creo que son Si no me fallan los cálculos Bien, pues tenemos que ir a Ese link Vstbooth.com Barra freebies Te lo voy a dejar en pantalla y en la descripción En grande Y nos aparecerá esto Esta locura 4 8 Venga, vamos a contarla aquí 12, 16 20, 24, 28 32 36 40 44 46 Efectivamente 46 Es una locura Hay librerías de percusiones Librerías Como ves de todo De efectos Es una locura La verdad Es una locura Librerías de orquesta Como vemos aquí abajo Te pone de qué O a qué están orientados Más o menos Pero puedes entrar a cada una de ellas Y ver más información sobre cada una de ellas Y ver las que te interesan Ya te digo Están todas No sé cuánto tiempo Pero están todas gratis Es espectacular ¿Y cómo las consigues? Pues bueno, imagínate que Esta nos ha gustado Bandeiro Con sonido brasileño Bueno, bueno Vamos aquí Nos informa de esta librería por completo Y muy fácil Download the sample library Aquí Sign up to download ¿Qué tienes que hacer? Registrarte en esta página Es lo único que tienes que hacer Para tenerlo gratis Como ves Pues aquí te pone también Una preescucha Una presentación de esta librería Estas librerías son totalmente profesionales Vamos a ver otra Por ejemplo No sé Vamos a ver esta De flute Una flauta Como ya te digo Estos samples están grabados En estudios de alta calidad Entonces van a ser increíbles Los sonidos que saques de aquí Como ves Te pone también Un poquito de información Una preescucha Perfecto Aquí lo que ocupa Bien Vamos a ver por último Otra Mira esta por ejemplo Está inspirada en En samplers de electrónica En sonidos de electrónica Para música electrónica Normalmente vale 199 Y ahora gratis O sea Solo esta ¿Vale? Y tienes 46 Es una barbaridad Toda la info Sobre la librería Si te interesa Si no Como ves Hay páginas que están mucho más completas Vamos al lío ¿Qué tienes que hacer? Dale a sign up to download Y aquí tienes que registrarte Si no lo estás Simplemente pones tu email Tuemail Arroba Gmail Punto com Y la contraseña que quieras Dale Yo te recomiendo que le des a yes Porque te van a dar Cuando suban cosas gratis Te van a avisar O cuando haya descuentos muy grandes Si quieres que no te estén molestando Por el email Pues le ha dado que no Y ya te da register Ahora muy importante Cuando le ha dado register Te tiene que llegar a tu correo Un email de confirmación Que a mi No me llegó Si no te llega ese email de confirmación Lo que tienes que hacer es Venir hasta aquí abajo Y darle a Contact ¿Vale? Le das a Contact Y aquí Seleccionas que has tenido un problema técnico El problema I can't activate my account On VST Post ¿Vale? No lo puedo activar Y le da I'm still having the problem Todavía está teniendo el problema Aquí rellena tu nombre Tu email Y tu mensaje Pidiendo que por favor Te activen la cuenta Porque no te ha llegado el email Y en menos de 24 horas Te responden Y te lo activan manualmente Por lo menos a mi me pasó eso ¿Vale? Le das a Save Message Y ya está Bien Dicho esto Vamos a Entrar a mi cuenta Login Porque yo ya estoy logueado Bien Y una vez estoy dentro de mi cuenta Vemos que automáticamente Me pone Download Now Download Now Esta es muy grande esta librería Entonces está en 5 partes Y es muy sencillo Mira Simplemente le explica Part 1 Y ya se te está descargando aquí abajo Es espectacular Y es una oportunidad de lujo Porque estas librerías Suelen costar mucho Pero que mucho dinero ¿Vale? Y así todas Ya estás descargando Te vas atrás Buscas la que te interesa Una de piano No sé Las que quieras O todas Y las pruebas Lo que quieras Son gratis No sabemos cuánto tiempo Van a estar ¿Vale? Pero todas funcionan exactamente igual Una vez que estás logueado Tu pulsa Y ya te sale El botón de Download Now ¿Ok? Nada más Esto es todo Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo Es una oportunidad muy grande Yo sé que os encanta Que os regale cosas Y a mí me encanta Regalaros y avisaros Cuando haya estado oportunidades Así que nada Si te ha gustado Por favor Deja like Un comenta Como agradecimiento Comparte el vídeo O simplemente Suscríbete Al canal Si aún no lo estás Nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta pronto Adiós